¡Vamos! Vamos, vamos a empezar, vamos a situarnos, vamos a situarnos encima de la esterilla y como viene siendo habitual, vamos a empezar movilizando las articulaciones para así poder permitirte que la energía del yoga, la energía de la tierra, la del cielo, el prana que nos rodea, puedas integrarlo en tu interior. Pero hoy vamos a empezar de una manera un poquito diferente, ¿de acuerdo? Vamos a colocar los pies en la anchura de cadera, vamos a flexionar un poquito las rodillas, la cadera la vamos a bascular un poquito hacia adelante, vamos a dejar los brazos relajados, vamos a bajar la cabeza con la mandíbula, sin que nada, alineamos coronilla con cervicales, columna. Vamos a cerrar un poco, vamos a cerrar los ojos, no un poco, sino que vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar. Pero te voy a pedir que escuches algo que no estás acostumbrada o acostumbrado a escuchar. Todos tenemos un ritmo interior, un ritmo en el cual todos nuestros órganos, nuestros músculos, todo nuestro cuerpo en teoría debería de funcionar o de moverse a ese ritmo. Así que te voy a pedir que con los ojos cerrados que te escuches, pero no que te escuches con los oídos, sino que te escuches con la consciencia. Y que una vez conectas de manera conscientemente con tu cuerpo, vas a permitir, aunque te parezca un movimiento sin sentido, vas a permitir que tu cuerpo se mueva sin pensar. No, no, no quiero que uses tu mente lógica y racional. Me gustaría que usaras tu consciencia, tu mente consciente, que conectaras con ese ritmo que tienes en tu interior y que te movieras a ese ritmo. Vamos a empezar muy poquito, poquito, mueve solo un poquito. Si tienes vergüenza estar con los ojos cerrados, o sea, no te va a ver nadie. Bien, yo estoy con los ojos cerrados también para conectar con mi ritmo interior. Y una vez conecto con el ritmo interior, voy a empezar a mover mi cuerpo. Y lo voy a empezar a mover sin pensar, dejándolo fluir, dejándolo que se mueva. Y voy a aumentar el movimiento. Y voy a aumentar el movimiento. Vamos a intentar que este movimiento que estamos realizando al ritmo de tu interior pueda intervenir todo tu cuerpo. O sea, vas moviendo dedos, vas moviendo las manos, vas moviendo los brazos, vas moviendo las piernas, la columna, la cabeza. Muévete. Muévete. No pienses, solo mueve, mueve tu cuerpo. Puedes sentir la necesidad de mover tus brazos a tiempo que te estás moviendo. No. 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 Exacto. Muy bien. Mueve, siente esa música, siente ese sonido que tienes en tu interior, ese ritmo que va a permitir moverte, que va a permitir. Te conectas, muy poco a poco, ahora ya que has conectado con ese ritmo, vas a ir poniendo tu cuerpo cada vez menos, cada vez menos, hasta que el movimiento va a ser un movimiento muy sutil, muy sutil. ¿Hasta quién te vas a detener? Y aunque tu cuerpo esté quieto, energéticamente vas a visualizar cómo tu cuerpo se mueve a ese ritmo que tienes en tu interior. Has conectado con tu esencia, has conectado con tu interior. Vamos a hacer una inspiración profunda. Y sin abrir los ojos vas a empujar las piernas hacia el suelo. Vamos a activar las piernas, completamente. Vamos a activar los glúteos, el estómago, el ombligo, lo vamos a llevar hacia el interior. La corona, vas a estirar la cabeza, el chakra corona, como si quisieras llegar al techo. Vas a separar los brazos, vas a activarlos y vas a tirarte los brazos hacia el suelo. Inspira, 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 inspira. Está todo tu cuerpo activo. Inspira, inspira. Inspira. Inspiramos profundamente, máxima tensión. Y al exhalar vamos a relajar completamente el cuerpo y vamos a abrir los ojos. Nos vamos a situar en la parte posterior de la esterilla. Vamos a colocar los pies en la anchura de cadera, con las rodillas flexionadas, la cadera en retroversión, brazos completamente relajados. Voy a estirar la cabeza hacia delante, inspirando y al exhalar voy a llevar la barbilla hacia el externo. Y mientras vuelvo a inspirar voy a redondear mis brazos. Vamos a ir bajando, redondeando la espalda, bajando, cabeza colgando, brazos colgando, rodillas las flexionamos. Y vamos a bajar hasta que nuestro abdomen descanse sobre los músculos. Con la cabeza suelta, colgando, las rodillas flexionadas, nos vamos a sujetar por la cara interna de los codos. No por la externa como hacemos habitualmente, sino que como estamos trabajando y conectando con nuestro interior, vamos a sujetar los codos por la parte interna. Las rodillas las tenemos flexionadas. Vamos a mover un poquito los brazos hacia delante, atrás, adelante, atrás, con un balanceo, como si fuera un columpio. Nos vamos a detener y vamos a mover los brazos a derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, me detengo. Inspiramos, empujamos las piernas, exhalad. Inspiro, vuelvo a empujar piernas, exhalad. Brazos colgando. Sujetados por la parte interna de los codos, como te he dicho, vamos a explicar todo lo que podamos las piernas. Inspiras una, inspiras dos, inspiras tres, inspiramos cuatro, inspiro cinco, exhala, bajamos las manos. Si no llegamos al suelo, con las manos planitas, las colocamos en forma de copa, ¿vale? Seguimos con las piernas completamente extendidas. Ahora vamos a flexionar las rodillas y con las manos. Vamos a ir andando, 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 andando. Flexionamos los talones, perdón, levantamos los talones. Y con las manos a la anchura de la cadena, los hombros, vamos a bajar la cabeza. Tenemos las rodillas presionadas y los talones levantados. En la posición en que estamos, vamos a empezar talón hacia adelante, vamos a acercar el otro talón, el otro talón, el otro talón. Vamos a ir acercando talones. Vamos a inspirar y al exhalar vamos a intentar acercar. Con las piernas estiradas, los talones hacia el suelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la cadena, flexiono las rodillas y con la ayuda de las manos. Regreso a punto de partida. Estiro las piernas, tengo que caer la cabeza. Dos. Tres. 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 Muy bien, la que hace siete. Vamos a ir andando manos, pies, manos, pies, manos, pies, hasta el centro de la esterilla. Vamos a girar y nos vamos a colocar transversalmente con la esterilla. Vamos a colocar los pies en cuarenta y cinco grados. Vamos a flexionar rodillas, postura de la rana. Arriba. Empuja sacro. Baja cabeza. Flexiona rodillas, bajamos. Arriba. Flexiona rodillas. Arriba. A flexionar las rodillas, inspira. Al exhalar cadera hacia arriba. Baja dos. Arriba. Baja dos. Arriba. Y ahora vamos a bajar lentamente, despacio, muy poco a poco. Hasta bajar a colocarnos en cuclillas. Vamos a trabajar y vamos a abrir un poquito la cadera. ¿De acuerdo? Hay dos opciones. Si yo no puedo estar con los talones en el suelo, lo que vamos a hacer es, con los talones levantados, vamos a colocar las manos debajo de los hombros. Los codos están situados en el interior de las rodillas. Si podemos estar con los talones en el suelo, perfecto, las dos maneras son correctas, ¿de acuerdo? Primero lo vamos a hacer con los talones levantados, con las manos apoyadas en el suelo, codos en el interior. Vamos a flexionar, vamos a llevar el peso del cuerpo hacia delante, el tronco hacia delante. Y vamos a flexionar los codos para abrir las caderas, para llevar las rodillas hacia atrás. En la posición que estamos, vamos a respirar. Tres, cuatro, cinco, seis, y retrocedemos hacia atrás. Si podemos estar con la planta de los pies en el suelo, vamos a unir las manos en el muda de los cien lotos, codos en el interior de rodillas. Y vamos a bajar las manos hasta colocarlas a la altura de la boca del estómago. Lo cual va a hacer que nuestras caderas también se abran, ¿de acuerdo? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y al exhalar, retiramos las manos. Nos vamos a colocar en cuatro puntos de apoyo. ¿De acuerdo? Vamos a colocar las rodillas debajo de las caderas. Las manos debajo de los hombros, los dedos bien separados. Y vamos a hacer círculos con la cadera. Vamos a movilizar todo el cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer círculos. Estos círculos te van a permitir, os van a permitir relajar y trabajar la cadera. Para ello, hay que desplazar el cuerpo. Llevo el cuerpo hacia adelante, bajo, llevo la cadera hacia atrás. Fíjate que involucramos el movimiento, involucra muñecas, codos, rodillas, cadera hacia un lado y hacia el otro. Vamos, inspiras, exhalas, 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 exhalas. Ahora, vamos a cambiar el sentido del ritmo, ¿vale? Vamos, inspiras, exhalas. Exhalas. Y nos vamos a quedar en el templo y vamos a llevar los glúteos hacia los talones. Fíjate que tengo los pies levantados, solo descansan los dedos flexionados de los pies, los talones con los glúteos. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora, vamos a hacer el movimiento hacia adelante, inspiro, atrás, exhalo. Inspiro, atrás, exhalo. Inspiro, me quedo en el centro, me quedo en el centro exhalando. Descanso los empeines en el suelo y vamos a repetir lo mismo. Glúteos hacia tobillos, inspiro hacia adelante, exhalo, intento llevar glúteos, tobillos. Inspiro, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Expiro, 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 ¿vale? Llevamos el tronco, colocamos paralelo, recolocamos de nuevo rodillas, recolocamos las manos. Y en la posición en que estamos, venga, elevo cabeza, elevo sacro, inspirando, exhalo. Inspiro, expiro, expiro, exhalo, expiro, expiro, exhalo. Vamos con pata de gato, ¿eh? Bien, inspiro, exhalo, al inspirar coloco la columna para adelante, tú quédate donde estás y me voy a poner yo de frente, ¿vale? Para que puedas ver lo que voy a realizar. Desde la posición en que estamos, que tú estarías dentro de la semilla, vamos a ir andando con las manos hacia la izquierda, las piernas quedan quietas, ¿vale? Yo lo que hago es hacer una curva, arquear mi cuerpo hacia la izquierda, vamos respirando. Uno, cuatro, cinco, seis, y en la postura que estamos, volvemos a vaca y a gato. Vaca, gato, vaca, gato, vaca, gato, vaca, gato. Y ahora voy a ir andando con las manos, voy a ir andando, 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 andando hacia el lado contrario. Muy bien, ya no puedo, ya no puedo andar más allá, pues nada, me quedo aquí, inspiro una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, ahora vamos con vaca, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Atamos de nuevo, ¿vale? Vuelvo a colocarme dentro de la esterilla. A ver, vamos a colocar, fíjate, coloco la pierna derecha en ángulo, ¿vale? Y con mucha suavidad, aquí hay dos opciones, o bien, dejo el talón levantado de la pierna izquierda o dejo el empeine en el suelo. Y yo lo que vamos a buscar es sentarnos sobre el pie que queda detrás, en este caso mi pie izquierdo es el que está debajo. Y extiendo mi pierna derecha y flexiono un poquito la rodilla, fíjate, tengo la rodilla un poquito flexionada. Voy a colocar mis manos en la rodilla, voy a inspirar, a inclinar hacia adelante. Y voy a colocar mi mano, ¿vale? Por encima del pie, por la parte de detrás, ahí se ve claramente como mis dedos están en la parte del pie. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Inspiro y a la pará, tiro de la punta de los dedos de mi pie en dirección hacia la rodilla. Y tiro todo lo que puedo. A ver, salgo de la zona de confort, quiero notar el estiramiento, tampoco hay que estirar a tope, ¿vale? Vamos respirando, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy bien. La que hace siete, me incorporo, rodilla derecha en su sitio, pierna izquierda flexionada, y me siento sobre el pie derecho. Estiradita posible, ¿de acuerdo? Manos en la rodilla. Manos en la mano derecha, llevo mi mano izquierda en búsqueda del pie izquierdo, como antes. Los dedos detrás de la planta, en la planta del pie. Inspiro. Y al exhala. ¡Ja! Al día a día que no decía este. ¡Buah! Y tiro, pues evidentemente hacia atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Y a la casi siete y mala! Me va a hacer la cuerda. Me incorporo y me siento con las piernas cruzadas. No sé si habéis visto que Chiqui ha hecho la postura, la sana del gato. Claro, es un gato. No hace la postura de la vaca. Ha hecho la postura de la gato. Ha redondeado la espalda. Que no veas. Muy bien. Muy bien. Venga. Manos en rodillas. Estiramos corona. Estiramos cervicales. ¿Vale? ¿Vale? Inspiramos. Tomamos conciencia. Bien estirado. Llevamos tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Muy bien. La clase siete. Vamos a relajar. Vamos a colocar la planta de los pies tocándose. ¿Vale? Entrelazo. Llevo mis manos hacia los dedos de los pies. Muevo las rodillas. Como si fuera una mariposa que quiere levantarse a volar. Muy bien. Vamos a hacer un poquito. Solo un poquito los pies hacia la india. Voy a estirar mi corona. Voy a estirar mis cervicales. Estiro mi columna. Inspiro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro la clase siete. Y voy a llevar el tronco hacia adelante con los codos descansando en los géneros. Pero no redondeo mi espalda, sino que sigo tirándole mi corona hacia el techo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Al exhalar, codos delante de pantorrillas. Y dejo caer la cabeza hacia adelante. Tres. Y dejo caer la cabeza hacia adelante. Y dejo caer la cabeza hacia adelante. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Inspiro la que hace 7 y recupero, muy bien, voy a extender la pierna izquierda, mi pierna derecha sigue flexionada y la llevo a la cara interna de mi pierna izquierda, ¿de acuerdo? Ahora sí que vamos a trabajar con todo el cuerpo hacia adelante, así que vamos a llevar nuestras manos lo más lejos que podamos, mi intención es que la lleves hasta donde puedas llevarlo y que te quedas allí, por ejemplo, si yo mis manos solo puedo llegar hasta tobillo, me quedo aquí, no voy a hacer el estiramiento y recupero hacia atrás, porque entonces me entro en toda la zona de confort y no estiro, y lo que buscamos es que nuestro cuerpo se estire, ¿vale? Bien, pues conforme estamos, vamos a inspirar elevando los brazos y al exhalar voy a llevar mis manos hasta donde pueda llegar, llego a ese tope, me quedo ahí y ahora voy a estirar la corona. Estiro mister vitales, la mirada la tengo en el extremo de los dedos del pie, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la que hace siete, voy a bajar el tronco, pero sigo mirando el pie, ahora miro en mitad del empeine. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la que hace siete bajo la cabeza, ahora sí que bajo la cabeza y llego hasta donde llego, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro siete y al exhalar subo mis brazos y los bajo, ¿vale? Voy a extender un poquito, solo un poquito la pierna derecha, mi mano derecha, voy a sujetar por la planta del pie, fíjate, ¿vale? La mano derecha, voy a sujetar por la planta del pie, si es necesario con mi mano izquierda, punto de apoyo y voy a estirar la pierna derecha. Y voy a intentar levantar la pierna izquierda, pierna derecha estirada, con apoyo de la mano, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajo pierna derecha, extiendo pierna izquierda, pierna derecha, movemos las rodillas, movemos, 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 muy bien. Flexiono un poquito la pierna izquierda, la sujeto, mano derecha, punto de apoyo. Estiro pierna izquierda, una pierna derecha arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajo la pierna izquierda y la coloco ya directamente en el interior del muslo derecho. La pierna derecha activa. Elevo brazos, inspiro. Al exhalar, hasta donde llego. Una vez que llegan mis manos en el punto máximo, estiro corona, estiro cervicales, estiro columna y miro el extremo de los dedos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la pierna izquierda y al exhalar bajo el tronco y miro la mitad del empeño. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, cinco. Uno, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Inspiro la casa siete. Al exhalar me incorporo, subo los brazos, los estiro bajo las brazos. extiendo rodillas rodillas, rodillas, rodillas rodillas, rodillas elevo mis brazos lo subo hacia el techo en anchura de hombros y desde cintura bajamos hasta donde llegue estiro como antes corona, verticales columna y miramos el extremo de los pies y una dos tres cuatro cinco seis bajo tronco miramos la mitad del empeine una dos tres cuatro cinco seis inspiro siete al exhalar bajo la cabeza una dos tres cuatro cuatro cinco seis inspiro siete arriba al exhalar y bajamos vamos a cruzar las piernas ¿vale? me voy a poner de espaldas ¿de acuerdo? piernas salas mano derecha en rodilla izquierda mano izquierda busca el sacro la colocamos en copa elevo la corona elevo las cervicales elevo la columna hago una torsión hacia la izquierda y llevo la barbilla hacia la izquierda y la mirada de los ojos hacia la izquierda y una dos tres cuatro cinco seis inspiro la que hace siete al exhalar regreso hacia el centro mano izquierda en rodilla derecha mano derecha en copa detrás cerca del sacro empujo elevo la corona estilos cervicales torsión de cervicales torsión de columna hacia la derecha barbilla al hombro y mirada hacia la derecha una dos tres cuatro cinco seis siete y al exhalar regresamos hacia el centro muy bien vamos un poco de frente ¿vale? vamos a esquinar el cuerpo hacia la izquierda y vamos a llevar la pierna derecha fíjate que llevo el pie derecho hacia atrás de tal manera que tengo la pierna derecha extendida hacia atrás y el pie izquierdo cerquita de la rodilla derecha vamos a colocar la mano derecha en el suelo vamos a elevar el brazo izquierdo vamos a inspirar y al exhalar me voy a dejar caer hacia la derecha y voy a mirar mi mano izquierda una dos tres cuatro cinco seis inspiro la que hace siete recupero la verticalidad y bajo el brazo y me quedo un instante siete respiraciones en esta postura corona hacia el techo cervicales columna manos en rodilla inspiras una dos tres cuatro cinco seis inspiro siete al exhalar relajo me inclino hacia la izquierda y vamos a cambiar cruzo la pierna derecha me inclino hacia la derecha llevo pie izquierdo hacia atrás vale fíjate tengo el pie izquierdo por detrás flexionada la rodilla tengo la pierna derecha flexionada al pie derecho cerquita de la rodilla voy a colocar mi mano izquierda a la izquierda que descanse en el suelo voy a subir mi brazo derecho bien estirado voy a inspirar y al exhalar me voy a dejar caer hacia la izquierda y voy a mirar mi mano izquierda derecha perdón una dos tres cuatro cinco seis inspiro hacia arriba estiro mi brazo derecho y lo hago y coloco las manos en las rodillas estiro perdón el colon hacia el techo cervical es columna una dos tres cuatro cinco seis inspiro la KC7 al exhalar relajo el cuerpo y nos vamos a colocar con las rodillas flexionadas vamos a redondear la espalda vamos a acomodar completamente la columna voy a colocar los pies en ángulo de 90 grados la postura del bastón vale lo que vamos a hacer es lo siguiente al inspirar voy a llevar los talones hacia adelante al exhalar empeines dedos hacia adelante inspiro expiro talones exhalo dos exhalo tres exhalo cuatro exhalo cinco exhalo seis exhalo siete y me quedo con los talones hacia estirados una dos tres cuatro cinco cinco exhalo llevo los dedos hacia adelante estiro el peine y una dos tres cuatro cinco seis inspiro siete ale exhalo rebajo tobillos empezamos haciendo círculos vale vamos a hacer círculos con los tobillos primero en un sentido flexionamos codos y hacemos lo mismo con las muñecas en el mismo sentido que giramos tobillos giramos muñecas cambiamos sentido de giro de tobillos y de muñecas nos vamos a detener dejamos caer si tenemos la mantita la acercamos dejamos caer los pies hacia los lados los vamos a cubrir con la mantita bien tapaditas bien tapaditos con los brazos en el interior los pies caen hacia los lados vas a colocar las manos como mejor resuenen contigo vale las puedes poner palmas de las manos hacia el cielo palmas de manos hacia el suelo puedes cambiar una arriba y una abajo como tú prefieras o más resuenen contigo cierras los ojos exhalas inspiras exhalas vas a dibujar una sonrisa en tu en tu en tu rostro para permitir que todo el peso de tu cuerpo recaiga sobre sobre tu espalda como ya sabes exhalo el libro de los cuentos lo ha hablado azar y el cuento que ha salido para hoy se titula el verdadero valor del anillo y dice así era ser la vez un joven con aspecto atribulado que se presentó un día ante un anciano que tenía fama de sabio y le dijo de forma apresurada maestro 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 estoy desesperado me siento tan miserable que no tengo fuerzas para emprender nada pienso que soy un inútil y que mi vida es un fracaso en realidad nadie me escuche ni me aprecia la buena intención de mis palabras me han dicho que vuestros remedios y enseñanzas son muy especiales estoy dispuesto a ser guidos en lo que necesitéis pero por favor guiadme hacia una solución de mi problema ¿qué puedo hacer maestro? el maestro casi que sin mirar le contestó ostias perdón ostras cuánto lo siento muchacho no puedo ayudar ya que primero debo resolver mi propio problema quizá después y haciendo una pausa agregó si quisieras ayudarme tú a mí yo podría resolver mi asunto con más rapidez y después tal vez podría ayudarte a ti de acuerdo maestro contestó el joven que vislumbró un rayo de esperanza ¿qué puedo hacer yo por ti? el maestro quitándose un anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda se le entregó al muchacho y le dijo este anillo tiene que ser vendido para pagar una deuda ve al mercado y trata de obtener la mayor suma posible pero no aceptes menos de una moneda de oro ve cuanto antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas el joven tomó el anillo y apenas y salió con una exhalación y apenas llegó al mercado comenzó a ofrecerlo a la gente que al principio olvidaba con interés hasta que llegado el momento el joven pedía una moneda de oro se desencantaba algunos reían otros se daban media vuelta solo un viejecito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de aquel anillo otra persona en su aparte de ayudar le ofreció una moneda de plata y un cachavo de cobre pero dado que el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro rechazó la oferta después de ofrecer la joya a toda la persona con la que se cruzaba en el mercado se sintió batido por su fracaso y regresó a casa del sabio mientras se decía pesumbrado si yo dispudiera de una moneda de oro se la entregaría inmediatamente al anciano entró en la habitación y dijo a ver maestro lo siento pero no es posible conseguir lo que me pidiste quizá podría conseguir dos o tres monedas de plata pero no creo que pueda engañar a nadie con respecto un verdadero valor del anillo qué importante es lo que has dicho mi joven amigo contestó sonriente el maestro debemos saber primero el verdadero valor del anillo vuelve al mercado y ve al joyero quien mejor que él para saberlo dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto da por él no importa lo que ofrezca no se lo vendas vuelve aquí con mi anillo el joven acudió zaz raudo y veloz al joyero que examinó el anillo a la luz de un candil lo miró con una lupa lo pesó y le dijo al muchacho a ver muchacho dile a tu maestro que si lo quiere vender ya no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo 58 monedas de oro estaba joven sí recicó joyero ya sé que con un tiempo podíamos obtener cerca de 60 monedas 65 pero si su venta es urgente el joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido maestro maestro siéntate siéntate y le dijo después de escucharlo tú eres como ese anillo una joya única y valiosa y como tal solo puede evaluarte un verdadero ser y habiendo dicho esto volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique su mano izquierda el muchacho se alejó de la casa sonriendo mientras una parte muy profunda de sí mismo decía ¿qué haces por la vida? pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor y los tres cuentos que acompañan hay los tres frases que acompañan al cuento la primera dice para reflexionar ahora que estás ahí la postura de esa basana que estás ahí tapadita tapadito me quedo con la última pregunta reflexionando ¿qué hago por la vida pretendiendo que cualquiera descubra mi verdadero valor? a veces la segunda dice a veces me cuesta reconocer mis propios valores y en ocasiones me avergüenza presentarlos porque puede que tenga características de valor que pueda producir que pueden producir más tales como este cuento lo voy a guardar porque tengo una persona a la cual se lo quiero se lo quiero leer ya veis como son las cosas del universo que te ponen los cuentos y te ponen te ponen te ponen te ponen muchas cosas ahí en bandeja muy bien pues vamos a salir de la relajación y para ello vas a empezar a moverte suavemente vas a empezar volviendo a escuchar ese ritmo que tienes en tu interior sí, sí ese en el cual hemos empezado nuestra clase de hoy nuestra sesión de hoy ese ritmo que tú y que todos llevan y que vamos en nuestro interior y que casi nunca escuchamos te aconsejo que cuando estés en casa no haya nadie te pongas como en el principio de nuestra sesión y que te muevas al ritmo sin pensar haciendo moviendo el cuerpo como lo necesites y moviéndolo de tal manera que te permita conectar con tu interior así que muévete conecta de nuevo reconecta o bueno reconecta porque ya está más conectada y conectado con tu interior empieza a moverte a moverte a moverte empieza a implementar tu ritmo respiratorio y mientras te mueves sonrisa 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 haces una inspiración profunda cuando creas que es el momento retienes el aire y al exhalar cuando creas que es el momento ya te he dicho parpadeas y abres los ojos y sonrisa que es el momento Gracias por ver el video.